Hemos tenido la FP3 del Gran Premio de México, donde la verdad todo se iba a definir para ver cómo estaban los monoplazas para la clasificación. La clasificación donde en un Gran Premio de México, que no es tan fácil rebasar, va a ser bastante importante. Primeramente veíamos que Red Bull había trabajado fuertemente en el carro de Max Verstappen. Don Sergio Checo Pérez duró más de 20 minutos por fuera de su monoplaza antes de dar la primera vuelta rápida. John Russell ya se le ha colocado su monoplaza a punto después de ese fuerte impacto que ha tenido el día de ayer. Mientras que Lando Norris ha perdido la alegría, desde que Lando Norris está peleando por el campeonato de pilotos, se ha convertido en alguien que no conocíamos anteriormente. En esta sesión donde hemos visto que Max Verstappen ha criticado bastante, dice que su monoplaza no lo entiende, que el equilibrio no está. Muchos problemas le han salido al piloto neerlandés, mientras que la escudería de McLaren ha volado en ese monoplaza. Hemos tenido que Liam Lobson ha querido como decirle algo a Max Verstappen, porque en el momento en que Liam Lobson ha hecho un trompo, ha quedado de frente del piloto neerlandés. Algo aquí que podemos ver es como diciéndome, llévame al equipo. De aquí en adelante hemos visto tiempos, con un tiempo que ha sido liderado por la escudería de McLaren. Se han gastado un tiempo con Oscar Piastri de 1 minuto 16 segundos con 492 milésimas. Segunda posición ha quedado Lando Norris a 59 milésimas de su compañero de equipo. Tercera posición tenemos Carlos Sainz a 340, Max Verstappen a 511, quinta posición para Lewis Hamilton a 568, sexto tenemos a Leclerc, séptimo Yuki Sunora, octavo Yorrus, el noveno Kevin Magnussen, décima posición para Liam Lobson. La verdad Sergio Pérez no ha tenido una muy buena participación, se le ha dificultado bastante al piloto mexicano. Ha quedado a un segundo con 295 milésimas en la posición número 14 del tiempo colocado por Oscar Piastri, siendo superado por el mismo Franco Colapinto que ha quedado en la posición número 13. La verdad es que este gran premio va a ser difícil para Sergio Pérez, y en realidad para Max Verstappen si quiere pelear por la victoria la van a tener bastante difícil. ¡Gracias! Gracias.